¿Qué es el caso de la zona de Cañadón chileno? En el caso de la dirección de tierra de hace algunos años, hay una disputa entre los vecinos respecto a la pertenencia de cada uno de los campos. En este caso le hemos mandado todo lo analizado con un dictamen a la dirección de tierra y al CODESI, porque se trata allí de tierras ocupadas por pueblos originarios, para tener una intervención conjunta entre el CODESI y la dirección de tierra, y también la comisión investigadora de tierras, como para tratar de ir llegando a un acuerdo entre los vecinos y definir el tema dominial de esa zona. En este caso, entonces, la comisión actúa como mediadora, como coordinadora. Sí, como mediadora, como coordinadora, tratando de inducir también al trabajo conjunto necesario en intervenciones de este tipo, tanto de la comisión de tierra como del CODESI, para que la aplicación de la legislación, tanto la legislación de la ley de tierra, como la referida a las cuestiones indígenas en el tema de relevamiento de tierras y demás, sea aplicada en forma conjunta, y de esa forma vamos a evitar hacia el futuro conflictos que a veces terminan en la justicia, cuando en realidad, si se arranca bien desde el mismo momento que se aplica todo el conjunto de leyes, va a ser más efectiva la acción de gobierno. Respecto del resto de los temas. Bueno, hubo un informe por parte de la legisladora Jornel, que estuvo allí en la zona cercana a Catriel, quedamos para el mes de junio coordinar una reunión allí, que ya lo habíamos planteado anteriormente, ya fijamos mediados de junio, y que tenemos que coordinar también con la gente de tierras y del CODESI para tener allí una presencia. Y otro de los temas muy importantes, quizás hay dos temas que están relacionados con proyectos de ley, uno que en realidad es un proyecto que inicialmente fue presentado por la legisladora Odarda, en la que también participamos tanto el legislador Doñate como yo, en la presentación se hizo un... se redefinió todo el proyecto en cuanto a su parte de fundamentos y su parte resolutiva, y está referida a las 24.000 hectáreas de Somoncura, en lo que se dispone a través de esa ley, es la nulidad absoluta de lo actuado en su momento por la dirección de tierras. Es decir, retrotraer la venta. Se retrotrae la venta, cosa que además está sostenida por una disposición de la propia dirección de tierras en su momento, del año pasado, que dispone esto, un informe del fiscal de Estado en el que también se habla de la misma situación. Y hay otro proyecto de ley que este todavía no ha sido ingresado, que tiene que ver con darle mayor transparencia a los actos de transferencia de tierras en el momento de hacerse efectiva con publicaciones oficiales y demás. Bueno, esto es materia de análisis para luego convertirlo en un proyecto de ley. Gracias por ver el video.